Jairo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, finaliza el 2013, tus primeros meses aquí. ¿Qué primer balance puedes hacer con las camisetas del Sevilla Fútbol Club? Bueno, pues el inicio fue quizá un poco dubitativo, pero después hemos ido levantando un poco el bolo y en Liga pues estamos situados en una posición que es más o menos el objetivo que nos hemos marcado, pero todavía tenemos que escalar unas posiciones. En Copa pues quedó ya un poco atrás la eliminación, que fue un duro palo por el rival que era y porque quizá nos confiamos un poco. Y bueno, en UEFA pues el objetivo se cumplió, que era ser líderes del grupo y bueno, ahora esperar al rival que intentaremos pasar la eliminatoria. Si tuvieras que poner una nota a esta primera parte de la temporada 13-14, ¿cuál le pondrías? Hombre, nota no sé cuál le pondría, pero sé que el equipo tiene mucho margen de mejor aún porque todavía creo que no estamos terminando de conocer todos y creo que de aquí vamos a ir para arriba. Pues muchísimas gracias y a descansar. Vale, muchas gracias.